Fue importante porque, en primer lugar, se me vio muy interesado en cuanto a que el tema del precio se defina lo más pronto posible, por lo cual dio instrucciones al secretario de Agricultura para que no solamente se interiorice, sino también tome todos los recaudos para que esto suceda. Y también ver, ¿no es cierto?, de ahí en más, todo lo que hace a esta situación de los productores en cuanto al tema económico, el tema productivo y el tema de la comercialización en sí. Nosotros venimos sosteniendo lo que desde hace varios meses ya, buscando hacer emprender a través de trabajos realizados técnicamente en cuanto a las diferentes, las diferentes, todo lo que hace a las justificaciones, las fundamentaciones relacionadas con el precio que pedimos, que es, ¿no es cierto?, es el mismo, hablando en dólares, es los mismos dólares representativos y significativos de lo que nos pagaron en la campaña anterior. ¿Por qué? Porque entendemos que, más allá de que el FOB, que es el precio internacional al cual se había exportado durante todo lo que es la campaña, así, ¿no es cierto?, lo sostiene, el tema de la devaluación, el tema de todo lo que ha sido la inflación, los altos costos de producción y todo lo que hace precisamente a que tengamos un producto realizado con mucho esfuerzo y sacrificio por parte de los productores. Por lo tanto, entendemos que el precio que pedimos es justo y, además de eso, es justo, es necesario para hacer frente a todo las obligaciones económicas y, entre las más acuciantes que tenemos, la factura de GasNor, donde es una empresa que no ha estado a la par de toda esta circunstancia, haciendo caso omiso a todo lo que le hemos solicitado, por lo tanto, diciendo, a ver, en las posibilidades de pago de la factura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!